Hola, buenas a todos una vez más a XCOM, Enemy Unknown. A ver, yo ya no sé cómo hacerlo. Llevo todo el puñetero invierno medio resfriado, medio sí, medio no, y cada vez suena de una forma distinta. Así que si sueno como que estoy constipado es porque estoy constipado. Llevo todo el puto invierno yendo y viniendo constipado y unas veces sonaré distinto a otras sin motivo aparente dentro del mismo propio día. Seguramente a veces sueno de una forma, luego de otra sonaré distinto, probablemente. O sea que eso. En el último capítulo no murió nadie, pero en el anterior murió el español. O sea que como en el anterior no murió nadie, tienen que morir dos esta vez y no me van a dejar construir nada tampoco seguramente. Hablando de eso, ¿qué instalaciones puedo construir? Construir generador, ahora tengo energía de sobra. Debería hacer un nuevo transmisor de satélite porque tengo un satélite que lanzar, esperando. Lo malo es que cuesta más o menos lo que tengo. Interesante, vale, vamos a ver, es una opción. Necesito ver el mercado negro, bueno, only gris, ya ves tú. Las cosas que tengo rotas las puedo vender, anda. Las cosas que estén dañadas. De verdad, es que no puedo hablar. Estoy grabando menos estos días, están saliendo los vídeos menos a menudo porque no estoy bien para grabar. No debería estar grabando, debería estarme cuidando de la puta voz. Ridículo. ¿Cuántos meses de invierno llevamos ya? ¿Diez? No es posible. O sea, a mí no parece ya normal. Hay que echarle valor para enfrentarse cara a cara a una de esas cosas. F-Central no me toque los huevos. Estoy volviendo a intentar vender las cosas dándole al símbolo de menos. Vale, todo lo que estaba... Quieto, esto no está roto. Me están estafando, esto no está dañado. ¿Por qué lo pones con las cosas dañadas, cabrón? Las cosas dañadas teóricamente no... Según me dijeron, no... No se podía llegar a construir nada con él. No posee valor científico y se puede vender libremente. ¿Qué cabrón es? Pues venderlo automático. Vale. Creo que no tengo nada más dañado. O sea que eso es algo de dinero por ahí que me llevo. Que 135 no está nada mal en absoluto. Entonces, con ese dinero nuevo que me acabo de encontrar... Creo que voy a construir un nuevo satélite. Que va a ser mejor para luego poder lanzar otro satélite... Y... Y ya no me va a dar dinero al mes, básicamente. Y creo que baja el pánico de alguna zona. O sea que eso está hecho. A ver qué puedo comprar. Porque debería... Hijo de perra. Venga. Vamos a fabricar la llave. La dan por culo. Un momento. Eso se construye automático. Las aplicaciones de esta clase de tecnología serían ilimitadas. Si los alienígenas hubiesen llegado en son de paz. Uh. Me emociona un poco demasiado. Ah, pero bueno. Podría construir otro satélite. La parte buena que tendría construir otro satélite sería que... Como estoy construyendo el nexo de satélite al lado de otro nexo de satélite... Podría... Podría lanzar los dos satélites. Si no recuerdo mal. Porque me da bonificación de proximidad. O sea, si construyo un nexo de satélite al lado de otro nexo de satélite... Me dan uno extra. La posibilidad de lanzar un satélite extra. O sea, que podría lanzarlo luego y ser más satélites que podría hacer... O sea, más dinero para el siguiente mes. Tampoco voy muy sobrado de dinero. Me quedaría con 65 por ahí de dinero para pasar el mes. Algo más que pueda crear es que ahora mismo creo que no puedo crear nada más. O sea que... Salvo la pistola láser. Que cuesta bastante menos. O sea que... Voy a hacerlo. Voy a... Voy a... Construir un satélite. ¿Por qué? ¿Por qué no vas bien, ratón? ¿Te tengo que cambiar las pilas? ¿Es que necesitas energía? ¿Es lo que me quieres decir? Voy a crear un par de pistolillas láser para los camperos. Por si se da la situación en que tienen que ir cuerpo a cuerpo. Voy a crear una pistola láser porque no tengo más aleaciones. Estúpidas aleaciones. ¿Algo más necesita aleaciones? También me tendría que meter a mirar esas cosas. Podría haber podido crear esto. Tengo que ponerme a hacer los bispes en algún momento. No. A ver. ¿Algo más necesita...? No. Esto solo necesita dinero. Ah. Construir una pistola láser. Solamente por si acaso. Y luego ya me lamentaré en el futuro. Vale. Esto es que me consume cadáveres de flotador y cosas de esas. El cañón láser lo debería hacer en el futuro. Porque es mejores armas para mis naves. Pero voy a crear un par de estas cosas. Joder. No tengo dineros. Una por lo menos. Por si viene algún estúpido... Ah, bueno. Y una de estas. Si viene algún ovni al siguiente, por lo menos, aunque sea matarle. O tirarle un poco rápido para asegurarme si sale algún ovni. Oh, mierda. Si sale algún ovni, capturarlo. Pero me acabo de dar cuenta de una cosa. He gastado demasiado dinero. ¿Por qué digo que es demasiado dinero? Porque tengo que contratar más gente. Y tenía que mirar... Se me olvidan las cosas de un día para otro. Eso está claro. No, homenaje no. El muerto al bollo, el vivo al hoyo. A ver. Academia de oficiales. Recuperación rápida es lo único que podía comprar, que no voy a comprar por ahora. Porque creo que... Me voy a esperar lo de nuevo colega. ¿Cuánto me cuesta contratar soldados? Por Dios, estoy vizquisísimo. Contratar soldados. Digamos tres. O cuatro. Vale, son diez cada soldado. Estaría entre treinta y cuarenta. Voy a ver si puedo conseguir algo más de dinero. El elerio lo vendería, pero el elerio... El elerio lo sé por experiencia que me va a faltar el elerio. Me va a faltar. Es más raro de lo que parece. También es que me parece que construí un generador del elerio que podía haberme ahorrado. Y gasté un montón de elerio en esa tontería. Pero, a ver. ¿Qué cosas se podrían? Un par de flotadores. Hombre, delgado van a seguir saliendo casi todo el juego. O sea que esto sí que puedo vender un poco más. Por ejemplo. Treinta y cinco. Voy a contratar a tres soldados nuevos. Me vale. Tres soldados nuevos. Para cuando quieran llegar. Es que... En el último capítulo me hicieron la putada de todos los puñeteros. De todos mis soldados tienen algún... Tienen ya clase. Todos han subido soldado por lo menos. Y esto no me ha pasado en la vida. Y el único asalto que tengo... No lo quiero. Pero... Es un cobarde y por su culpa murió la otra asalto. Que sí que me caía bien. Así que es probable que lo mande un poco suicida. Cuando digo un poco quiero decir mucho. Y muy descarado lo suicida. Así que necesito nuevos soldados. Que tengan potencial para ser asaltos. Podría hacer ya esta misión. Podría hacer ya esta misión. Vaya hombre. Antes de nada. En investigación estamos investigando algo, ¿verdad? Sí. Pistola de plasma. Ah, la de plasma. Vale. Y luego el fusil de plasma sería lo siguiente. Lo único que podría hacer. Pues me parece que me voy a... No, no debería arriesgarme. Voy a esperar. Ya tengo todo lo necesario para ir a la base alienígena. Pero voy a buscar actividad. A ver si hay suerte de que puedo terminar la investigación que estoy haciendo antes de... Antes de... De que se activa algún evento de... Ni o vienen los alienígenas. Para tener las pistolas de plasma preparadas. Que son tres días. Y los nuevos soldados. No, los nuevos soldados no los usaré. Pero tenerlos. Las pistolas de plasma básicamente para tener mejor equipación a la hora de ir a la base alienígena. Bien, perfecto, perfecto. Pistola de plasma ya la tengo. Ahora, lo bueno de tener esto es que las que cogí en otras partidas... La fundición no la he tocado todavía. Nunca tengo recursos para ir a la fundición. Voy a dejar investigando esto si no te importa. ¿Cómo está la gente? ¿Quién está activo? ¿Quién está herido todavía? ¿Un día? ¿Dos días? Espera un par de días. También puedo hacer una cosa. Rechazar la siguiente orden que me den. Si me... Que no lo he hecho nunca. No suelo hacerlo, pero... Hay casos en el que mientras ni Rusia, ni Francia, ni Canadá, ni México, ni Nigeria me pidan nada... Supongo que podría rechazar la siguiente orden que me den. Porque me gustaría que se curen alguna de la gente que está en reserva. Porque aunque... Aunque o Sullivan me caiga fatal, va a ser carnaza para la misión importante. Y la carnaza es buena. Y la Laura Rogers no me vendría mal que estuviera activa también. Aunque sea llevar dos apoyos a la siguiente misión. Necesito esperar dos días, básicamente, antes de ir a la siguiente misión. Ah, no hay ninguna garantía de que si yo busco actividad se van a esperar dos días los... Los alienígenas en venir. Pero creo que no me queda más remedio. Hijo de perra. Que esta... Que ahora no solo Iván vuelve a estar en activo, pero no voy a gastar la otra. Si le doy a lugares de abducción, después puedo ignorarlo, ¿verdad? Espero... Espero que sí. Comandante, hemos recibido múltiples peticiones de ayuda. En el hologlobo se indican las abducciones en curso. Esto me viene muy bien. Un asalto y aún encima el pánico me bajaría bastante. La verdad es que esta misión es tentadora, cuanto menos. Y tengo los nuevos soldados disponibles. Vale, voy a... Voy a tener que hacer esta misión. Con un poco de suerte no morirán la gente en masa. Necesito crear ya mi ejército bien. No quiero que me muera nadie más. Vale. Voy a cambiar el equipo. Pondré... Voy a ver a los nuevos... La nueva gente que tengo. Y probablemente los vaya a poner en esta misión. No sé muy bien qué va a salir. La misión era muy difícil. Lo cual, aunque creo que ahora me salen ya todas muy difíciles. Creo que no hay otra opción ya de hacer misiones de estas, de urgentes. Pero bueno, voy a ver a ver qué nuevos soldados tengo y ya veré cómo hago el equipo. Ahora mismo vuelvo. Bueno, así se va a quedar el equipo. He cogido a tres viejos, tres nuevos. O sea, los tres escrutas que he conseguido. Los he puesto. Como he quitado a... No recuerdo quién, que llevaba la armadura pesada también. La otra francotiradora. Le he puesto a uno la armadura pesada. A otro le he puesto la pistola láser. Y a otro le he puesto un chaleco de nanofibras. Quiero que... Intentaré que sobreivan de cierta manera. Ya que los he cogido para esta estúpida misión. Por lo menos que tengan alguna cosa para sobrevivir. Aunque sea vida o algo. De los viejos he cogido a la camper. Necesito tener algún camper por ahí. Apoyo. Por si se da el caso de que puede curar o revivir a alguien. Que por ahora no ha sido la temática general nunca. Y el tocho. Porque es tocho. Y si hay que tirar misiles. Para salir de alguna situación. Y bueno. O granadas. Les he puesto granadas a estos. Por si tenemos que salir de alguna situación apura. Reventarles la boca. Yo ya... Voy a dejar de intentar... No reventarles. Aunque se jodan los recursos. Necesito ya que mis soldados sobrevivan. Bueno. Vamos a intentarlo. A Canadá. Me parece que íbamos. Y después iré al salto a la balsia alienígena. Será la siguiente misión. Seguro ya. Aunque un poco a mi pesar. Después de prepararme un poco antes. Espero que me deis aquí dineros. El emplazamiento de esta operación será a Canadá. Hemos recibido un comunicado local que indica actividad alienígena dentro de una importante zona metropolitana. Debemos llegar ahí y eliminar a todos los hostiles. Vale. A ver cómo se portan los nuevos. Uno de ellos tiene armadura pesada. Ese tío no debería tener mucho problema en sobrevivir ahora. Si tengo que mandar a alguien delante. Al habla Big Sky. El equipo de intervención está descendiendo. Esperamos sus órdenes. Entendido Big Sky. Le recibo perfectamente. Strike 1 tiene luz verde para el despliegue. Este mapa no es que sea mi más favorito del mundo. Pero hay una buena zona para campear aquí. Ahora. Tú eres el alemán loco este nuevo que le he puesto la armadura pesada. Muy bien. Vamos a ver qué ves. Enemigo a la vista. Eh, bien. Anda, mira. Pensaba que ya no nos iban a salir de estos... Ruka. Si te digo la verdad. ¿Puedes hasta dispararles? Les voy a decir no veo por qué no. Pero sí veo por qué no. Porque un 25% no es nada. Ah, bueno. La pistola de plasma se la he puesto evidentemente a la camper. Creo que no hay ninguna duda al respecto, ¿verdad? De que lo iba a hacer. Puedo llegar hasta aquí arriba o hasta aquí arriba. Lo cual es interesante para ponerme en la zona de camper temprana. Este sitio incluso puede ser interesante. Pero este vehículo de aquí, el que hay aquí con la rampita ya... La cámara está saliendo más loca que la madre que le parió. Es una buena opción también. Pero todavía no. A ver. El otro nuevo. Tenemos visibilidad de alguien aquí. Uh, qué sitio más bueno. No sé si es un buen sitio para quedarse también de... Aunque sea en guardia. ¿Sabes a quién voy a dejar en guardia ahí? A esta de aquí. A mi apoyo. El primer turno no va a ser gran cosa. Pero tiene armadura pesada. No temo tanto, tanto por su vida. Por ahora. No estoy en la mejor exposición del mundo. Pero bueno, solo he visto a tres alienígenas. Mientras me centren estos tres y no salga por ahí atrás ningún otro alienígena más, no debería tener mucho problema. A ver, ¿tú quién coño eres? Tú eres nuevo. Vale. Por ti no te dejé sin hacer nada, ¿no? Te vas a quedar en guardia, me parece que me han dicho. Qué poca movilidad. Tengo que correr para dejar a la gente en los sitios, y eso no es bueno. Aquí no vas a ver a nadie. Y aquí probablemente sí, solo es armadura parcial a través de... 25% también, ¿no? Lo voy a dejar en guardia también. A ver, tú vas a ser la clave de esta partida, me parece pesado. Querría dejar ya a V aquí arriba. Pero... Tiene demasiada visión. En cuanto la deje ahí va a ver todo lo que haya en la... En la gasolinera que hay aquí debajo. Bonita publicidad de... De coches. ¿Qué hacer con esta? Y si la dejo aquí, los tiros de los alienígenas van a venir. Esto sigue siendo posición elevada y no tengo visión para adelante. Tal vez sea un buen sitio para dejarla aquí. Por ahora. ¿Puedo tirar el gancho para allá de alguna forma? No. Pero aquí arriba sí. Pero no debería hacerlo porque son tres alienígenas y yo solo uno por ahora. No tengo a nadie que me esté apoyando. Vale, a ver. Vi y la vamos a mover la última. Vamos a seguir moviendo primero los paquetes. Que este debe tener que usar dos movimientos. Esto es una cobertura completa, así que ahí está. Muy bien, hermoso. Y tú pesado. ¿Dónde te podría dejar para que pudieras hacer algo? Qué poco movimiento al principio. Supongo que lo dejaré aquí en... Guardia. No, no puedo dejarlo en guardia. No va a hacer ni el huevo. Esto es una cobertura completa. Al siguiente turno ya harás algo. A ver. Ahora llega el momento chungueras. ¡Hija de puta! ¿Pero cómo demonios has visto a esos ahí? ¿Y no los ha visto el tocho antes? Eso es lo que me temía. Aun pensando que lo he dejado... No los estás viendo. No te lo crees ni tú, desgracia. Vale, a ver. Pistola de plasma. Que está bastante cheta. No puedo disparar porque los está viendo a esos con visión de equipo. Están demasiado lejos. Aunque sea, te voy a dejar en guardia aquí. Por lo menos estos están todos en guardia. Esos a alguien no me preocupan mucho. No quitan mucha vida. ¿A quién están? Ah, están poseyéndose a sí mismos. Son cosas que les gusta hacer con la mente de vez en cuando. Vale. Estos son los que me preocupan. Pero he dejado aquí a todos los perroquíes que en guardia. A través de... A través de... Vi creo que es la que ha aceptado. Eso no es bueno. Eso tampoco es bueno. Eso sigue sin ser bueno. Seis. Vamos, tocho. Aguántame alguna. Ah, qué raro. El otro no me ha disparado. Vaya, por Dios. Que mi pesado se tire un mes de baja no va a ser bueno si quiero hacer la otra misión. Claro que sí. Vale, la cosa está un poco jodida. Pero ahora sí que puedo utilizar la francotiradora. El que le dispare con esto muere. Tú no, no, no hagas clic donde tienes que hacer clic. Vale. Tú primero te toca vengarte. Y nos vamos... Si dejo a este tío aquí no verás a nadie más, ¿verdad? Creo que ese lo voy a... Lo voy a mover el último. Vamos a ver si podemos quitarle del medio. A ver, vosotros, llevaros algo de... Cuatro de daño. No lo va a matar. Le va a hacer tres o alguna jerarquita así. O dos. Incluso. Vale. Ahora, el siguiente que dispare tiene una muerte garantizada prácticamente. Tuve el de la armadura pesada que pienso mandarte luego un poco en plan suicida. Veste llevando experiencia. Vale, uno muerto. Anda, no me acordaba de ti. Pensaba que estabas en una posición buena, pero no lo estás. Pero tenemos posibilidad de dos muertes de una matando a este que está poseyendo a este otro. ¿Qué tal ves desde aquí? Si veo que mal, siempre te puedo dejar en... No, a ese no. Eso sería lo fácil. A ese. Mátalo. Perfecto. Dos muertos. De los que ya no te voy a preocupar. Lo malo es que joderle el control mental a uno, le explota el arma al otro también. Pero bueno, no tiene mucha lógica. Ahora. Tu vi, como no te puedo mover en este turno, a por cual ves nada más. A ese. Ah, 55% de acierto. Ahí está más el pelo. A lo mejor es que está muy cerca. A las armas láser creo que si estaba muy cerca no era bueno. Con este tiene más acierto. Solo hasta 4 de daño no me voy a arriesgar. Es probable que no lo mate del todo. Quiero que, aunque sea un poco, tirar moneda al aire, si lo mata esté bien muerto. Bien, perfecto. Bien, perfecto. No, perfecto. No, perfecto. No, perfecto. O dejar que se muevan a la cobertura y ya hacer los siguientes movimientos basándome en eso. No, voy a acercar primero a toda la gente. Para adelante. Vamos a suponer que van a aparecer por ahí. Necesito dejar a la gente en posiciones buenas. Esto no es una posición buena, pero por ahora tendrá que servir. Tú te vas a quedar en guardia. Tú no te vendría mal tampoco quedarte en guardia. Vamos a... Vamos por aquí. No veas a nadie. Bien, 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 bien. A ver. Tú vamos a ir avanzando también en esto que es cobertura completa, aunque no lo parezca. Y tú ya estás muy lejos, no vas a poder hacer disparos de reacción en ninguna parte. Así que vamos a mover a esta para adelante. ¿Qué vemos? No vemos nada en la gasolinera todavía. Interesante. Vamos a ver, vamos a ver de verdad, no me fío. Qué raro, usualmente sale en la gasolinera, le gusta mucho luchar en la gasolinera. Interesante del escáner de combate. Acabas de tirar tu arma. Lo que hemos visto hasta ahora, era lógico suponer que los alienígenas tendrían algo especializado en el combate de primera línea. Esta corpulenta criatura parece ser esa unidad. Estúpidos mutones. Lo bueno es que por una vez, y sin que sirva de precedente, el escáner de batalla ha detectado algo. O sea que yo sé que están ahí, ellos no lo saben, no han hecho su movimiento este de esconderse todavía. Puedo meterles por donde quiera. Siempre y cuando ninguna de mis unidades lleguen a tener visión de verdad de esas unidades. En otras palabras, B se los puede follar. Porque tiene, con visión de equipo sí que los ve. Por el escáner. Lo cual es muy bueno. De todas formas no creo que sean los únicos enemigos que queden. Tiene que haber más gente por aquí atrás probablemente. Ya me preocuparé de ellos más tarde. ¿Qué cojones? ¿Qué hay aquí metido dentro de...? Parece un bad móvil hecho polvo. Vale. El siguiente turno lo decidirá. Ellos no van a hacer movimiento de reacción por ahora. O sea que bien está. Vamos a colocar a nuestra gente. Si me muevo aquí es probable que ya se muevan. Pero si me muevo aquí es probable que todavía no lo vea. No lo veas, ¿eh? Guay, 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 guay. Esos sonidos no me gustan. Vale, esta va a ser la única que puede hacer algo. Esa gente de ahí... Lo malo es que estoy... Me estoy... Esperando más tiempo del necesario. Para hacer las misiones importantes. Estas unidades no me las llegaron a sacar. Hasta que no hice la misión de... La siguiente misión que voy a hacer. La misión de invadir la base alienígena. O sea que en la base alienígena no me salió ninguno de estos que tienen un quintal de vida. Tal vez tendría que haber hecho esa misión... Tendría que haber retrasado menos la misión de la base alienígena. Pero bueno. Reviéntalo. ¿Por qué estoy con la pistola? Ah, no. Vi, deja de buguearte, tía. ¿Estás con el láser? Sí, pero me has sacado la pistola. Y se ha muerto como media hora después. Oye, un momento. Tú no estabas en esa... Tú te acabas de esconder, ¿verdad? ¿Tú por qué te has movido? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Érase una vez que daos tos en guardia no vaya a ser que vengan y ofrían el culo. Tú estás en una posición bastante de mierda. Y no parece que la cosa vaya a mejorar mucho. Por Dios, ¿dónde te meto yo a ti? Tú ahí es que no me estás haciendo nada. Pero nada de nada de nada. Y si lo muevo aquí adelante a lo mejor aún me hace el movimiento este de reacción, el subnormal. Te vas a quedar ahí por ahora, luego ya veré que he quedado contigo. No, no te puedo mover de aquí este turno yo tampoco puedo provocar que se mueva gratis. Por ahora todos en guardia. Si se acerca por cualquier flanco lo veremos. Porque ahora sí que se está moviendo. Venga, dispararle de reacción ahí. Aunque sea para aparentar. Oye, qué cobarde. Creo que no lo va a valer de mucho. Ah, ahí. Ese es el movimiento de... Mira qué movimiento más gratis. Qué cabrón. Ahora ya no lo veo. Si vuelve a entrar en el rango de visión, esta lo sabrá. Tiene oportunista, no debería fallar el tiro. Bueno, ahora sí que podemos empezar a movernos. Y avanzamos en plan muy cobarde, recordar. Y tú vas a tener que recargar en el siguiente turno. No sé si es bueno haberte dejado ahí. Bueno, venga. Bien. Al ser una unidad nueva es probable que hasta no me salga ningún enemigo más. Confío en ello. Tú aquí mismo. Y tú ya, si quieres, puedes irte a una cobertura más o menos decente. O algo parecido. Aparece. Echa para adelante. Echa para adelante. ¡No! Eso no es para adelante. ¿Qué clase de cámara es esta? Vaya por Dios, vi, macho. ¿Tenías ahí una muerte segura? Vale. Tengo miedo a mirar, pero... ¿Qué habrá detrás de este camión? Lo he esquivado con la vista de todas las formas posibles. Espero que si me echo mucho más para adelante, no haya ningún alienígena ahí detrás y me hagan la envolvente sin quererlo. Bueno, vamos a seguir avanzando poco a poco. A ver si algún tonto resulta que quiere ver al alienígena y darle la posibilidad a vi de reventarle la boca. Aquí mismo. Eh, no es bueno. Hijo de perra. Mira el mutón ahí escondido. ¿Que te crees que no te he visto? Vaya por Dios. Ahora son más. ¿Vemos a alguien que podamos quitarnos de medio? Vi. Ahí está. Si no, no vemos a nadie todavía. Hostia puta, ¿puedo subirme ahí arriba? Vaya que sí puedo. Vaya, pues reposicionante vi. Ese sitio es cojonudo. ¿No será que me podía subir aquí? Sí, este turno me olvido de disparar, ¿no? Pero oye. Vaya por Dios. Hay un tejado que no me deja ver. No es el mejor sitio del mundo. Tenía, pensaba que sí, pero no, no lo es. Ah, por aquí. ¿Ves algo? No ves nada. Qué lástima. A mí la voy a tener un poco inútil ahora mismo. No ha sido la mejor idea. No sabe que me pueda subir ahí. Me ha podido la emoción. Vale. Tú has gastado tus movimientos. Tú también. Me faltan estos dos. Nada más. Y este tiene que recargar en algún momento. Vamos a jugar al juego de caernos en guardia, me parece. Ah, Marigil. Qué poco te puedes mover tú, ¿no? Solo coberturas parciales. No me gusta la gasoñera porque esto puede explotar, los coches pueden explotar, todo puede explotar. Ahí. Y tú. Aquí, por ejemplo, como exploten este taxi, se van a lucrar. A ver qué sale. Que se muevan ellos primero. Mutón, ahora mismo no me importaría que sigas echándote para atrás, ¿sabes? Ahora mismo puedes recular todo lo que quieras. No dispares a nadie. No, no, no te lo estás creyendo ni tú, ¿no? Hombre delgado. ¿Cómo lo has visto siquiera? Vale, venga, esos disparos de reacción. No hagáis nada. Buen trabajo. Y el siguiente. Vamos, echa un paso más para adelante. Ah, no, no hay otro disparo de reacción. Lo esperaba que sí. No revientes. Ah, peste. Bueno, podría ser peor. La peste no me preocupa mucho. Tú echa para atrás. No, ahora no te metas en combate. Vale, no se ha metido en combate. Me ha hecho caso por una vez. Hombre, a ti te quería llover. ¿A quién? A ese... Tampoco hace falta hacerle el super mega crítico del averno. Ah, sí. Vamos a reducir el número. Cualquier oportunidad que pueda coger la voy a aprovechar. Y luego tenemos que ver a ver si te sacamos de ahí, que no es la mejor posición. ¿Ha visto a ese namaje? Pues se ha puesto a apuesta. A ver. ¿Quién está en la peste? Tabulador. ¿Quién hostias está en la peste? Tú no llegas a estar envenenado. Mira, es la suerte que has tenido. Alienígenas, ahí. Vale. La única posición donde podemos llegar es ahí, que sea decente para dispararle. Vamos, vamos a irle disparando a ver si colara. No confío mucho en que cuele. Estoy tentado a tirar una granada, pero puede no ser la mejor idea del mundo ahora mismo. Tú, ¿quieres ser seleccionado por mi estúpido ratón? Sal de ahí, que el veneno no te está haciendo ningún bien. Aunque sea aquí mismo, es cobertura completa. Tú quédate ahí atrás un ratito. Y recarga. He corrido, no puedo recargar. Lástima. Anda, eso es una tubería. Pueden subirse aquí arriba. Qué jodidamente interesante, Marigil. Me interesa muchísimo lo que me estás diciendo. Es una posición elevada, perfecta. Puede que mueva a B hacia allí en un momento. Lástima que no veas lo que se dice a nadie. Y si asomo aquí el boquino, te van a ver ellos a ti. Al siguiente turno decidimos. A ver, ¿tú qué puedes hacer por nosotros, ruso? Los hombres delgados con su falsedad de no lo está viendo bien. No se lo explica a nadie. La voy a dejar en guardia. A ver si, yo que sé, el mutón viniera por el lado. Y lo pudiera ver. Y tú. 65%. ¿Pero qué cojones es esto? No, esto es una corte... No, 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 esa no me vale para nada. Dios santo. No sé si en ninguno de estos sitios va a tener mejor puntería. Pero aquí no lo va a ver bien. Aquí hay cosas entre medias. No sé ni siquiera cómo... La mejor posibilidad tal vez va a ser dispararle desde aquí mismo. Venga, nuevo macho. Demuestra lo que estás hecho. Hostia puta, ¿cómo son tan malos? Tengo que haber dejado a alguien en guardia. No. Au. No, venga. No duele nada. Mutón. Gil. Gil, dime que lo ves. No lo ve. Mutón. No la líes. Son dos movimientos. No puede dispararme. Vale, gracias. Por una vez me salen las cuentas. Vi. Que ven tus ojos del fa. Hasta luego. Ha resultado ser... Mejor, entre comillas, la cobertura de lo que pensaba. No te hace falta B, la munición. Ya lo has reventado para siempre. Y ahora. ¿Quién quiere llevarse un poco de experiencia? A ver. ¿Quién tenía el arma láser? Ah no, el arma láser no se la puse a nadie. Le puse la pistola láser. Vamos a suponer que es el último alienígena. Vamos a suponer que si pongo a este tío aquí no vamos a ver a nadie más. De todas formas tengo a Gil arriba que tiene bastante buenos disparos con el arma. Está flanqueado de la hostia. Por favor, muérete. No, le hemos hecho dos de daño. Ya es una ventaja. Otro tanto nuestro. Era el último. Bien. 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 El pesado se me va a quedar de vacaciones una temporada. Mal. Pero por lo demás, bien. Es una lástima porque el pesado me vendría bastante bien en la siguiente misión. Pero pesados de reserva o apoyos que les puedo poner armadura pesada tengo unos cuantos. O sea que tampoco es tan malo. Claro, con los misiles que tiene ese tío me vendrían bastante bien en la siguiente misión. No puedo retrasarlo más. Como vengan más alienígenas me estoy jodido. A ver. Un asalto no puede ser. Vamos a ver. Por orden. Asalto. Se ha puesto asalto el que le he puesto la armadura pesada. No me voy a quejar. Bueno. Soldado. No, espera. Asalto, asalto. Sí. Qué cojones estoy de asalto. Tú has subido más. Qué ventaja tienes. Reanimar. Los botiquines se pueden usar para reanimar. Soldados con heridas críticas. Un 33% de la salud máxima. O sea que si tiene tres barras de vida, pues una barra de vida. Cinco de vida. Si tiene quince, cinco. En lugar de estabilizarlo simplemente. Esto sería bueno si resultara. Que la gente de verdad quiere ser revivida. Porque hasta ahora ninguno me ha dejado revivirlo. Todos se han muerto de una. Y esto con tensión es una gilipollez. Esto es lo bueno. Sí. De verdad la gente quiere ser revivida. Pero por ahora parece que no. Y David Daniels ha decidido ser pesado. Vale, bueno. Si necesito algún pesado alguna vez te lo digo. Pero no creo. Creo que tengo unos cuantos por ahí. Me falta todavía el Odoherty. Que está herido seis días. O sea que... Diez días, ruso. Me cago en tu padre. Eso es malo. Eso es muy malo. Herido el ruso diez días. Es que es mi mejor asalto porque se murió el Félix. ¿Félix Ruiz era? ¿Cómo se llamaba? El Yeti, vamos. Sí, creo que era Félix Ruiz. Ya digo, lo confundo porque ya me salió ese mismo tío en otra partida. Con otro nombre. Autosia de Mutón. Creo que es lo que voy a hacer enseguida. Recuerde, estaremos observando. Dieciséis créditos. ¿Qué gente tenemos en el cuartel? ¿Qué? Ahí va el nuevo asalto. Hola. No me acordaba. Uh, es una tía. Con ese nombre... Con ese nombre no sabía muy bien que ibas a ser. Astrid Fournier. Oh, qué habilidades más bonitas. Me gustan todas. Sentido táctico. Defensa, no. Tú eres suicida. Lo siento, los asaltos son suicidas. Te asúmelo. Agresión. Más hostias como panes. El primer disparo... Esto es obligatorio. ¿Qué hacía lo otro siquiera? Cercano y personal. Probabilidad de crítico con objetivos adyacentes. Cuando estás muy cerca ya tienes un montón de crítico. Es una tontería. Reflejo relámpago. Siempre, siempre. Si te hacen un disparo de reacción a ti. Si alguien se queda en guardia y mueves al primero al asalto que tenga esto. Jamás le van a dar. En ese turno. El primer disparo siempre falla. Siempre. 100% de la PC. Es obligatorio. Disparo. Una tontería. Fuego rápido. Dos disparos en lugar de uno. Sí, gracias. Con escopeta. Y además es canadiense. Puede que muera falsamente por algún... Bicho volador de estos. Como el nuestro canadiense original. En principio ya me cae bien. Me cago en la hostia. Te pillé. Además, lápida es un... Es mejor. Creo que por ahora es el mejor. De los motes que les han puesto a ninguno de mis soldados. Vale. Tengo dos apoyos. Dos o tres asaltos. Uno de ellos a los que mandaré en plan suicida. Súper en plan suicida. ¿Dónde estaba? Creo que ya debería estar bueno. No sé dónde estaba. Vale. No está mal. No está nada mal. Oye, ¿la camper ha subido de rango? ¿Qué rango tienes? Por curiosidad. No, no. No le quites la armadura, por Dios. Que la liamos. Habilidades. Uh, estoy a punto de comandante. No me vendría nada mal. Ser comandante. Por las ventajas que me dan en el... En la academia oficiales. ¿Cuál era? Creo que era este. Ah, no. Esto es coronel. Es el máximo. Vaya, entonces todavía necesito más. Bueno, nuevo colega. Esto es bueno para... Si me matan a la gente. Por ahora, ahora mismo. Ahora mismo. Es el único momento en toda la partida que no necesitaría. ¿Y esto qué es? Esto es bueno. Lo de la voluntad es bueno. Porque lo de la voluntad hace que no se acobarden como gilipollas. Como le ha pasado a mi estúpido asalto. La partida que murió Kimberly. No, que murió Trini, la Power Ranger Amarilla. Esa me jodió bastante. Y el Yeti. Porque se acobardó el gilipollas. Me ha llegado a pasar de que en misiones de escoltar al VIP, algún tonto de los míos se acobarda y mata al VIP. Y digo, muy bien, gilipollas. Eres muy listo, muy listo. Así que la voluntad es buena. Bueno. Y luego más adelante sirve para más cosas. Porque no espoilearé ahora mismo. Este capítulo termina aquí. Y en el siguiente capítulo... Voy a intentar hacer el asalto a la base adígena. En el próximo capítulo. No ahora. Dios, tengo miedo. Hasta luego.